Mi nombre es Paulina, tengo 24 años y soy de la ciudad de Marcos Juárez. Soy estudiante de Ingeniería Química de la Tecnológica Nacional de Rosario. Bien, ¿alguna vez te pensaste que te iba a pasar esto? No, fue como algo de último momento, imprevisto, nunca me había imaginado. Pero te gusta. Sí, me gusta. Bien, ¿esta es tu primera vez que te presentás para postularte a Reina? No, fui princesa de Estudiantina en el 2002. Y ahora vamos por el reinado. Sí, vamos a buscar una nueva experiencia y a pasarla bien. ¿Ya estuviste conociendo a alguna de las chicas más allá de tu compañera aquí en Marcos Juárez que van a estar? Por fotos las vi, sí, y bueno, leí el diario de la Ciudad de Leones, están todas las postulantes, ese fue todo el contacto. ¿Cuáles son tus expectativas para esta fiesta? Bueno, como ya te decía, divertirme, pasarla bien, buscar una nueva experiencia, algo distinto a lo que estoy acostumbrada a hacer en mi vida cotidiana. Y eso, una nueva experiencia. Bien, acompañadas aquí por el municipio, estamos aquí en la presentación, también por la Secretaría de Cultura. Sí. Muchas gracias. Gracias. Estamos también con Romina Brunori que se presenta por la Ciudad de Marcos Juárez. Sí, me presento como Reina de Marcos Juárez y bueno, esto también a mí me tomó de sorpresa. Gracias a Viviana, que yo soy alumna de la Escuela de Modelos de Ella y bueno, es una experiencia nueva. Contanos un poco de tu vida. Bueno, yo estoy estudiando diseño indumentaria y también soy modelo en la Escuela de Viviana Claremonte. ¿Cuántos años tenés? 21 tengo. 21 años, ¿es la primera vez que te presentás para Postulante Reina? Sí, es la primera vez, o sea, me tomó por sorpresa, así que bueno. ¿Tus expectativas? Y nada, también divertirme, pasarla lindo y vivir otra experiencia diferente que nunca había vivido. Seguramente y aparte se van a conocer con otras chicas quizás de muchas partes del país y bueno, van a poder hacer nuevos contactos. No, sí, obviamente, aparte eso es lo lindo, conocés gente nueva. ¡Gracias! ¡Gracias!